Un tiempo atrás, Verónica Castañares en Nacional Hilo Rock Radio hablaba de un duende junto a otro zampa, no sé qué cosa, y hablaban de Esperando la Carroza porque todos esperaban que mi abuela se muera. Por eso no se movilizaban ni hacían nada. Con lo cual nos lleva a una pregunta muy simple. Si los medios de comunicación tenían conocimiento que el desenlace iba a ser ese y veían las acciones violentas y las amenazas, ¿por qué cuando venían hablaban con vecinos en vez de hablar conmigo sabiendo que los vecinos estaban implicados en un ejercicio de corrupción y de hecho se ve que los convencieron de que lo hagan peor, ¿no?